y e 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 ok vamos a jugar con esta Rack 2 Vampiros vamos a ver que tal nos va vamos a conservar vamos a vamos a resolver zumba opa baja la vampirita vamos a jugar este panel vamos al siguiente atacamos con todo baja la vampirita muy bien baja Magda con 3 mana que va a hacer con 3 mana que va a hacer clase explorador ok vamos a bajar ahí vamos a atacar con todo vamos a bajar el depredador de Nestrum finalizamos turno ganamos 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 ok vamos a seguir jugando con esta Rack 2 Vampiros con Sofío con Sofío vamos a conservar vamos a bajar el castillo de Drácula vamos a bajar la especialista en masagres vamos a bajar a Florian Atacamos con todo Ok Es un ISET Control Vamos a ver Vamos a ver Fui Nascar Ok Vamos a bajar la vampira de alta sociedad Vamos a bajar esto también Muy bien Vamos a bajar esto también Separador de menstruum Finalizamos Resolvemos Vamos a pasar Mi turno Vamos al siguiente Siguiente Atacamos con todo Vamos a pasarle esta Vamos a bajar otro dragón Ok Finalizamos turno Resolvemos Resolvemos ahí Pasamos Pasamos Se lo va a levantar la mano Se lo va a levantar la mano Vamos a pasar Mi turno Vamos a hacer Vamos a hacer Siguiente Siguiente Atacamos con el depredador Muy bien Vamos a bajar Vamos a bajar la especialista En masacres Finalizamos turno Finalizamos turno Ok Ahora vamos a atacar con todo Vamos a pasar Vamos a pasar No tiene un Ruinas Karel ahí por ahí No tiene un Ruinas Karel por ahí Ok Vamos a resolver Vamos a poner Tierra Negra Un Pantano Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar ahí Mi turno Atacamos con todo Listo Vamos a bajar Vamos a bajar Enrica Vamos a bajar Ok Contar ya Finalizamos turno Finalizamos turno Tiene otro turno Tiene otro turno Tiene otro turno Muy bien Y turno Vamos a bajar A ver Vamos a atacar primero Resolvemos Resolvemos Ok, tenemos un Vamos a finalizar Turno Vamos a finalizar turno Una tierra más riesgada Vamos a resolver Levanta la mano Seis No me lo mató Directamente Vamos a pasar Pasamos Mi turno El tiene ruina Vamos a bajar Con jugar Seguro el RAIN El seguramente Le va a mandar a mano Vamos a robar una carta Vamos a resolver Puede venir bien Vamos a ver Vamos al siguiente Siguiente Finalizamos vamos a pasar vamos a jogar ahí quiero que este se lo yo te feri no te feri no te feri no te feri no ok se lo regreso a la mano se lo regreso a la mano a ver pero se mara el no te feri no te feri chau chau ok vamos a resolver y en algo para levantarme la mano vamos a jugar a Zori vamos a jugar a Zori ok vamos a ver siguiente siguiente finalizamos ok vamos a pasar bajar el Estus vamos a pasar pasamos ahí turnadista tendrá otro turnadista más mira vos ok vamos con los turnos de trans y a navidad se pasa va a pasar vamos a pasar ahí vamos a pasar ok ok Gracias. Atacamos ahí. Ok. Finalizamos turno. Hay que buscar otra, así que... A ver si lo procuramos. Hay que buscar otra. Ok. Vamos a resolver. Ok. Vamos a jugar doble turno. Llama de media, mira vos. Mira vos llama de media. Vamos a resolver. Mi turno. Creo que este partido está perdido. No, ya está. Está acá por arriba. Me hace 8, 9, 10. Ya queda la vuelta. Vamos a conocer. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver cuando me está. Eh. Rádidos vampiros. Vamos a conservar. Vamos a jugar la lucha ahora. Vamos a jugar ahí. Vamos a atacar. Y vamos a bajar el cosechador de diezmo de sangre. Ok. Muy bien. Vamos a bajar tierra girada. Tiramos. Vamos a hacer tres puntos. Eh. Dos puntos. Y vamos a atacar con todo. Muy bien. Finalizamos turno. Ok. Ok. Pasamos. Mi turno. Ay. Qué bien me vendría esta. Vamos a jugar el beso de la vampira. O podríamos atacar también. Vamos a jugar el beso de la vampira. Ok. Ok. Ahí está. Eh. No. Hay que sacrificarlo. Así que. Eh. Vamos a jugar con fuego. Ok. Se fue. 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 Vamos a seguir. Cuando va a estar los vampiros. Creo que es el tercer cuarto partido. Eh. Ok. Conservamos. Bueno. Tengo chiquita acá. No. Estaba diciendo una. Vamos a bloquear ahí. Intento el niño de bailar los cielos. Tienes. Vamos a bajar la vampira. Vamos a bajar la vampira. Tienes. Vamos a bajar. En serio. Sin bloqueos. Vamos a bajar. En serio. Sin bloqueos. con todo vamos a bajar la especialista 3 muy bien vamos a ir vamos a darle siguiente, siguiente atacamos y atacamos van a atender ok, vamos a poner este para arriba resolvemos ahí muy bien vamos ahí vampiro, ¿no? vampiro vamos a acercar cuando va a estar rápido los vampiros ok, vamos a conservar Dante 13 vamos a ver Dante 13 lo que podemos hacer vamos a jugar a Valentín si fue criatura pumba y si no, tanca ok ok vamos a jugar ahí vamos a jugar esta mentira ok, vamos a jugar ahí vamos a hacer un punto de daño atacamos con todo y jugamos la 3-2 vamos a jugar a la 3-3-4 si se hace 3-3, si si me lo quedo vamos a jugar ahí Atacamos con todo Y vamos a jugar La luchadora al esposo Y bloqueo Atacamos con todo Muy bien Finalizamos turno Está a 3 puntos él Y yo se lo puedo hacer por arriba Ok, los otros tragos Tengo más 4, más 4 Muy bien Pasamos Mi turno Vamos a jugar El cosechador de diezmo de sangre Vamos a jugar 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 Atacamos por arriba Y ganamos Ganamos, ganamos Ganamos su viaje Como un pasajero Gracias por ver el video.